La historia de Lola y Ana Sam necesita unas vacaciones y Ana también Y Pablo las necesita No se mueva, Extra ya empieza ¿Quién sería tu amor de verano ideal? ¿Qué es lo que más te gusta de las chicas de vacaciones? A. Sus bronceados B. Sus bikinis C. Lo bien Lo bien que planchan De vacaciones, ¿dónde conoces a chicas? A. En la playa B. En la cafetería C. En la pista de esquí En la playa Yo conozco a un montón de chicas preciosas En la playa ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Estoy harta! Necesito unas vacaciones Todos necesitamos unas vacaciones Sí, ya te entiendo Estoy muerto Right, hola a todos Así que otra vez de vacaciones Y todos se van de camino al aeropuerto Se van a Florida ¡Guau! Tailandia ¡Woo! Egipto ¡Woo! Y Bélgica Bélgica ¿Quién se va de vacaciones a Bélgica? Se van viajando en avión En tren En coche Bueno Quizás no en coche ¡Ay! ¡Hola, Sam! Canal 9 No la se va a enfadar Bueno ¿Quizás una nueva moda? Sí Sí ¿Puedo hacer la entrevista el jueves? ¿No? ¿Y qué tal el viernes? ¡Ay! Un segundo, por favor Sí, diga ¿Quieres veintidós vestidores? Cuatro para Lourdes y sus niñeras Pero solo tenemos dos Sí Sí Bah, Madonna Sí, todavía sigue ahí Diga, ¿sí? ¡Ay! ¡Hola, Lucrecia! Sí Sí, David Beckham está fichado Sí, también la princesa Carolina de Mónaco No, Madonna no Sí 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 Prometido Vale, Lucrecia Sí Necesito unas vacaciones Venga, pon Nueva York Vale, está bien Noches tres Vale Veamos lo que pueden hacer ¿Mil trescientos euros? Eso es demasiado caro Tenemos que elegir otro destino Sí ¿Qué tal Las Vegas? Eso todavía va a costar más ¡Tonto! ¿Qué? ¿Pablo, tonto? No me lo creo Qué cansada estoy He visto tu reportaje sobre las vacaciones Me he pasado todo el día Viendo a la gente irse de vacaciones No puedo más Lucrecia es una arpilla Me hace trabajar, trabajar, trabajar ¿Por qué no te largas? Oh, yeah, exactly Irme Me encanta mi trabajo Mujeres Necesitas Necesitas unas Vacaciones Unas vacaciones Great ¿A dónde vamos? Si pudiese irme a cualquier sitio en el mundo Iría a Mauricio Las Vegas Capetáone Y Kittle, Inglaterra Iba con mis padres a Londres Nos íbamos de compras a Heretz Y después a tomar el té a Buckingham Palace Pobrecito Sam Londres Y tú hablas el idioma Podrías ser nuestro guía That's right Es una idea estupenda Me muero de ganas de visitar todas esas tiendas Y me encanta la familia real Y el príncipe William es guapísimo Y la reina ama a sus perros y sus caballos Seguro que es encantadora Y las chicas Las chicas inglesas Me muero de ganas Hey Sam Tú podrías traducir mis frases para ligar Lo intentaré Y podríamos ponerlas en práctica Aquí está tu ropa para planchar Y aquí está la tuya Guess what mom We're going on holiday To London Where is London? In England mom Yeah, that's right Estoy muerta Necesito unas vacaciones Todos necesitamos unas vacaciones Great ¿A dónde vamos? Y adivina ¿Nos vamos a Londres? Me muero de ganas Ahora voy a poder probar mis frases para ligar con las nenas inglesas Las chicas inglesas No van a poder resistirme Vale, Sam Veo a una inglesa guapa ¿Cómo digo? Hola Soy español ¿Me puedes dar la dirección de tu piso? Ok I am from Spain I am from Spain Can you give me directions to your apartment? Can you give me directions to your apartment? Oh, that's good, that's good Now, there's a better one, right? Tus ojos son como estrellas Salen por la noche Me gusta ¿Cómo dices eso en inglés? All righty, here we go Your eyes are like stars Your eyes No, no, no Your eyes Your eyes like stars They come out at night They come out at night Esta siempre funciona Sé lo que estás pensando ¿Quieres besarme, no? Nope No, tú no Es para ligar, tonto Sam, ¿estás ahí? Sí ¿Podrías ayudarme con mis maletas? Sí, claro ¿Todas, Lola? Sí, todas, por favor, Sam Ponlas aquí ¿Qué pasada, Lola? ¿Qué llevas ahí? Nada Seis camisetas Tres vaqueros Tres jerseys Dos faldas Cuatro pares de pantalones Dos trajes de noche Tres pares de zapatillas de deporte Cuatro pares de botas Dos pares de zapatos Tres cepillos de dientes Dos bolsas de aseo Cinco cinturones Dos chaquetas Dos sprays de gel para el pelo Y un vestido largo Pero solo nos vamos tres días Sí, pero nunca puedes estar segura De a qué te van a invitar A Scott, Henley, Wimbledon La fiesta en el jardín de la reina Pero no va a suceder Cuando Lola llegue a Londres Nos van a invitar a todas partes No van a poder resistir ¿Qué es lo que no van a poder resistir? ¿Qué es eso? Esto es un kilt ¿Un kilt? Los llevan siempre en Inglaterra No, Pobleto No en Inglaterra ¿Llevan kiltes en Escocia? Bueno, es lo mismo ¡No! ¿De quién es todo eso? De Lola ¿Te vas a llevar todo eso? Sí, ¿por qué? Lola, Lola, Lola Para viajar Lo único que te hace falta Es tu pasaporte Dinero Y billete ¡Será el taxi! ¡Hey, let's go, let's go, let's go! ¡Oh, oh, 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 oh! Mis maletas, por favor Al aeropuerto, por favor Todo lo que necesitas para viajar Son tus billetes Tu dinero Y tu pasaporte, Pablo Sí, sí, muy gracioso Hola, eso es fácil No, 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 no Gracias por ver el video ¡Anda! ¡Mira esto! ¡Es fabuloso! ¡Wow! ¡Super inglés! ¡Hello! ¡Do you speak Spanish? ¡No! ¡Are you drunk? ¡I'm a drunk! No, no, sorry. Lola, piensa que piensas que está borracha. Quería decir, si podemos beber algo. Déjame a mí. ¿Can we have a drink, please? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? There's no tables. Dice que no hay mesas. ¿Y qué pasa con esta? No. ¿O esta? No. What about that one right there? It's reserved. Dice que está reservada. ¿Para cuándo? ¿When for? Five o'clock. Las cinco, pero si son las tres. Yeah, it's like 3 p.m. now. I have to set the table. Tiene que ponerla a la mesa. ¿Pero le quedan dos horas? Yeah, that's two hours. It takes time. Okay, fine. Whatever. Okay, no me importa. Vámonos. But if you reserve a table, you can come in. ¿Qué dijo? Dijo que si reservamos, podemos entrar. Oh. Huh? Right. Can we book a table, please? Certainly. What time for? Ooh. Let me think. 3 p.m.? Ooh, let me see. Yeah. I can just squeeze shit in. That table there. Así que estamos en Inglaterra. ¡Es fabuloso! Wow. Super inglés. El país de la familia real y del guapísimo príncipe William. Creo que he traído bastante ropa para todos los acontecimientos. Ascot, Henley, Wimbledon... Mom, I just had to call you. I'm in this English tea room. The Jubilee tea rooms. Are the waitresses polite? Kind of. Right. What would you like to drink? ¿Qué te desearía? Bebe. Oh! Una Coca-Cola, por favor. Yeah, same here. Otra para mí. En Londres, haz como los ingleses. I have a cup of tea, please. Which tea? ¿Qué? ¿Qué tipo de tea te gustaria? No sé. ¿Qué tienen? What have you got? We've got dogealing, Kenyan, English breakfast, alegray, ladygray, lapsang, souchong, chamomile, peppermint, jasmine, imperial, oolong, Indian, green and yellow tea. Coca-Cola. Anything to eat? ¿Desería comer algo? Yes, please. What have you got? Egg and chips. Huevos con patatas fritas. Sausage and chips. Salchicha con patatas fritas. Fish and chips. Pescaro con patatas fritas. Cheese and chips. Queso con patatas fritas. Pie and chips. Pastel de carne con patatas fritas. And chicken. Con patatas fritas. Chicken and croquette potatoes. Todo con patatas fritas. Apart from chicken. What do I have, Kay? Tata. Tata? I think she means tartar. Oh, tartar. Sí. ¿Qué tía? ¿Son todas las inglesas así? Sí. Y las americanas. Oh, las americanas tienen ganas. Tienen ganas. No me lo puedo creer. ¿El qué? Ahí en la esquina. Sí. Es él. ¿Quién? William. ¿Qué William? ¿Qué William? El príncipe William. ¿Estás segura? Sí. No, no puede ser. Esto es el salón de té del jubileo. Aquí viene la reina a menudo. ¡Tienes razón! Tengo que ir a dar con él. ¿El pelo? Perfecto. ¿Barra de labios? Perfecto. ¿La camiseta? Perfecto. Bien. Ahí voy. ¿A dónde va Lola? El príncipe William está en esa mesa. No. Majestad. Imposible. Ay, esta Lola. Sí. Va. Los ingleses no se pueden comparar a los españoles. No tienen la pasión, el romance, la sofisticación. Cha-cha. Creo que le gustas a la camarera, Pablo. ¿No? ¿Migla con ella? Pues no es mi tipo. Hasta ahora, Pablo, ninguna inglesa ha sido tu tipo. Es que no entienden mi encanto español. ¡Pavo, ya vuelve! ¿Qué digo? ¿Qué digo? Eh, estrellas. Estrellas. Ah, sí. Your teeth are like stars. They come out at night. ¿Qué he dicho? Típicamente inglés. Pablo, tengo una cita con él. Tengo una cita con él. ¿Qué? ¿Con el príncipe William? Oh, no seas tan bobo. Por supuesto que no es el príncipe William. No soy tan estúpida. Es Toby. Y esta noche nos vamos a la disco. Hey, that's great. ¿Adónde vamos? No, tú no. Él y yo. No, 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 Lola. Tenemos que acompañarte. No nos verás. Bueno, venga, va. Oh, disco. Todas esas nenas inglesas. Disco. Corbin. No, no fue de esto el encanto. Español. La próxima semana en Extra, España juega contra Norteamérica en la Copa del Mundo. Pablo recibe una llamada. Y Lola tiene problemas con su peinado. Extra. No te lo pierdas.